Después de varias semanas de rumores y luego de que Cristian Nodal y Katsu llegaran al fin de su romance, se confirma que el cantante mexicano y Ángela Aguilar han iniciado una nueva historia de amor. Esta nueva pareja se conoce desde hace mucho tiempo y han colaborado juntos en la música. La hija de Pepe Aguilar confirmó que efectivamente ella y Nodal han retomado el romance que dejaron en pausa hace años. No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir al regresar fuimos más nuestros, dijo Ángela. Ángela y Cristian al parecer se encuentran muy enamorados y han retomado llenos de ilusión su amor en esta nueva etapa en donde las sonrisas están colmadas de complicidad, promesas y mucho amor, además de planes juntos a futuro y viajes que solo el amor es capaz de motivar. Según Aguilar se pudo confirmar que esta pareja inició su amor después de que Nodal y Katsu terminaran. Recordemos que fue el pasado 23 de mayo cuando a través de un comunicado Nodal y Katsu confirmaron que habían decidido tomar caminos diferentes, pero asegurando que el respeto y el amor continuará por su hija. Al parecer Nodal y Ángela se reencontraron en un momento en donde estaban solteros y lo que surgió años atrás desde que coincidieron en sus primeras colaboraciones musicales pronto se convirtió en algo más serio. La joven también detalla que Cristian se lleva muy bien con la famosa familia Aguilar. Cabe anotar que recientemente la pareja fue vista en un restaurante en Los Ángeles, California. Los artistas fueron captados disfrutando de una cena juntos y compartiendo una conversación animada y relajada, alimentando los rumores sobre su amor, tanto profesional como personal. También se les vio muy juntos en Houston, Texas, donde Nodal se presentó en concierto. En las redes sociales circulan imágenes donde se muestra a Nodal abrazando por detrás a Ángela mientras le da un tierno beso en el cuello y ella sonríe, sosteniendo la mano de su ahora novio. En la otra postal se ven sentados uno al lado del otro. En esta imagen el artista toca la guitarra al tiempo que Ángela Aguilar lo escucha con los ojos cerrados. Hasta el momento y tras la confirmación de este nuevo noviazgo, Katsu no se ha pronunciado al respecto. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.